Es día de competencia, pero esta competencia tiene una particularidad especial. Los competidores son los gatos que se han dado cita para sobresalir y luchar por ser el mejor exponente. Dueños y criadores apoyan a sus nininos, mientras el público se deleita con las diferentes razas y curiosidades que estos pequeños animales ofrecen. Claro que si hablamos de tamaño, hay algunas excepciones. Para la gente que tiene gatos de raza, sin pedigree, tienen la oportunidad de poder sacarle su registro inicial de pedigree y así poder continuar con sus árboles genealógicos. Para las personas que tienen gatos criollos o gatos cruces de raza, pues es muy importante también para que la gente vea que no solo se tiene bien al gato que es de raza, pues el gato como mascota, si sea un gato criollo, debe de ser bien tenido, bien alimentado, bien cuidado, con su cuidado veterinario idóneo, con su alimento idóneo y que la gente vea pues que el gato no es el cazarratón que se pensaba hace 10, 15 años, sino que es una mascota que es igual parte de la familia, independientemente de que no tenga ninguna raza. Y para los que tienen ya sus gatos con pedigree, pues empiezan a ranquearse tanto a nivel nacional como a nivel de Sudamérica, que es nuestra región, con TICA International, que es de International Gato Association, que es la asociación más importante a nivel mundial de gatos, a la cual el Colombia Film Club está asociada. Y de la región también competimos a nivel mundial con todos los gatos de todas las regiones, tanto europeas como asiáticas, como americanas desde Canadá hasta Argentina. Una competencia animal no puede ser juzgada según el criterio de los espectadores. Aquí, cualquier gato puede ser el más llamativo y su calificación requiere de un buen ojo crítico. Cualquiera de estos gatos acapara la atención, pero solo uno será el ganador, y será aquel que cumpla con los estándares. Por eso, los encargados de tomar la decisión son jueces internacionales, de International Gato Association. Yo, en realidad, creo que es la cuarta vez que juzgo en Colombia. Juzgué creo que tres veces o dos, no tres veces en Bogotá, una vez en Cali. Y cuando me comentaron de la idea de que iban a hacer el primer show de gatos en Medellín, me puso muy contento. Primero, porque quería venir a conocer la ciudad. Y segundo, porque, bueno, cada nuevo lugar, yo trabajo con los gatos hace 30 años. Entonces, cada nuevo lugar que se abra, que uno ve que hay interés, como hay aquí, porque realmente es una exposición que hubo muchos gatos, hubo mucho público. Para uno que trabaja por la causa de los gatos, es una alegría grande, ¿no? Y realmente creo que es una muy buena experiencia. Bueno, este es un exótico que es lo mismo que decir un persa de pelo corto. Más o menos en 1950, los criadores de persas, cansados de tanto peinar y peinar y peinar, dijeron qué lindo que sería tener un gato con la misma cara del persa, con el mismo cuerpo del persa, pero con un pelo corto, que sea fácil para poder manejar, que no se necesite peinar todos los días. Ok, para nosotros hacer, ok, para estudiar, necesita un ojo, un ojo para, para bellosa, para un gato bellosa, es la más importante cosa. Usted, a mí, las personas que van a ser los jueces pueden entender mucho, 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 y estudiar mucho, 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 pero no tiene los ojos para bellosos gatos, no puede nada. You have to be able to look at the cat and say, ah, it's, es como un, es como un flor, es como un, es como un flor, es como una retrata de arte, de arte, es, es, es una cosa de, bellosa, de beauty, I don't, I'm sorry, I've lost my word there, but we necesitamos estudiar mucho, 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 necesita trabajar en los programas, exposiciones de gatos, hay, hay muchas oficinas, y necesitamos, um, trabajar con muchas razas, y, um, hacen muchas pruebas. It's okay. Este es también un tabby, pero este es un marble tabby, porque las rayas son en un círculo. It's all right, sweetie. No, you don't like that? Okay, you don't have to like it. It's all right. Just a second. No, you don't have to like it. It's okay. Wait, 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 wait. It's okay. It's all right. No, we don't want to scare you. We don't need to scare you. It's okay. Me pareció mucho mejor nivel del que esperaba. Me pareció muy bien organizado el evento. Y que le han puesto mucho amor. Yo creo que las cosas, cuando se pone amor, salen bien. Entonces, creo que desde ese punto de vista, muy bien. Y desde el punto de vista de los gatos, estrictamente, este show tiene, hay, hay, te diría que unos 20 gatos que tienen nivel internacional, que pueden estar en cualquier show del mundo y que les iba a ir bien. Y eso realmente es bueno y es sorprendente para una ciudad que nunca tuvo actividad de gato, que esta es la primera actividad de gato que tiene, ¿no? El gatito número 205 es segundo mejor de división, división Tabby, de la que hablábamos ahora, y mejor de color, color rojo. Y el número 206 es mejor de color, color crema y mejor de división. A ella le gusta mucho hacer shows internacionales. Ha estado muy contenta y le ha gustado mucho. Está muy impresionada. Ella vive en California y también tiene montañas allá, pero no tiene esas avenidas que suben y bajan. Nuestro país es hermoso. Está muy impresionada porque son unos gatos muy bonitos y está también muy impresionada por la forma en que los han presentado. Les han hecho un muy buen grooming y los han presentado de una forma excelente para la exposición. Los gatos aquí están muy bonitos. Cuando nosotros vamos para el país, a país, a país, son los mismos, pero son diferentes. Porque cada país tiene el look, a mirar, el look diferente para cada país. Pero hay un standard de perfección para cada raza y todos los gatos tienen las mismas cosas, pero son diferentes en cada país. Y los gatos aquí, las persiones son muy bonitos aquí. Sí, muy bonitos. Son muy jefes, muy, muy músculos. Ambos son unos buenos especímenes de sus respectivas razas. Segundo mejor adulto de pelo corto. Mejor adulto de pelo corto. Nosotros pertenecemos a TICA, que es la entidad mayor de gatos de raza en el mundo. The International Cater Association, que tiene la sede en Texas. Y de cada raza hay escrito un estándar. Es decir, hay escrito, descripción de cada raza de cómo tiene que ser la cabeza, cómo tienen que estar ubicados los ojos, cómo tienen que estar ubicadas las orejas, la boca, la nariz. Es decir, es un estándar que te describe absolutamente todo. Igual para la parte de color, para la parte de color de ojos, todo lo tienes escrito. Es decir, si un gato de una raza, suponte persa, o siameso, la raza que fuera, y si buscamos el gato perfecto, tiene que ser el gato que esté más cercano a ese estándar, a ese padrón de la raza que hay escrito. Entonces, cuando juzgamos, tratamos siempre de ver. Uno ya tiene incorporado todos esos estándares en la cabeza, que son 50 razas aprobadas que tiene TICA. Bueno, y entonces uno va comparando y se va eligiendo los gatos que son más parecidos al ideal de esa raza. Y después también hay otro punto, que es el gusto personal de cada uno. Uno es lo más objetivo posible, pero cada uno tiene una concepción de la belleza distinta. Algo que para mí puede ser lindo, para ti puede ser feo. Entonces, a esa parte técnica, que es tratar de relacionar el gato con el estándar de la perfección de su raza, se une también el gusto personal del juez. Por eso vas a ver aquí que somos tres jueces distintos y seguramente que no tenemos los mismos gatos en la final. Bueno, este es un Cornish Rex. Es una de las cuatro razas que existen en el mundo que tiene la particularidad de tener pelo enrulado, como pueden ver. Se le van haciendo todo ondas, 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 que cada vez se le van marcando más. Esto proviene de una mutación natural que sucedió en una casa de campo de Inglaterra, que una gata normal tuvo gatitos con esta calidad de pelo y a partir de ahí se fue seleccionando. Son gatos muy activos, como pueden ver, muy elegantes. Miren los miembros qué finos, qué largos y finos. La cola qué larga y qué fina. Tiene el pescuezo realmente largo, que le da más elegancia. Orejas muy grandes. Y perfil romano en dos planos. Si ustedes lo miran van a ver que tiene marcado como una nariz tipo jiva. ¿Ven? Ahí y ahí. Tiene que dar dos planos. Y la textura es muy particular, es una textura muy, pero muy, pero muy suave. El anhelo de cada criador o individuo que trae a su felino a competencia es el más grande. Aún si no ganan, se llevan la admiración del público, cuyas reacciones a un evento como este se hacen dar. Es importante este tipo de eventos porque igual la cultura del gato se está incentivando mucho acá en la ciudad. Sí, es una muy buena oportunidad de ver gatos que es difícil encontrar. Comúnmente siempre vemos los gatitos criollos normales y es muy bueno ver gatos así raros. Sinceramente, hombre, muy linda. No conocía, pues, unas razas tan bonitas, pues, como tan, pues, tan exóticas. Tengo dos gatitas, una se llama manchas y una bola de pelos. Bola de pelos me la trajo el niño Dios, tiene una hojita que la arruñaron chiquita, que es morado. Y manchas es blanca y negra y una hoja es café y el otro verde. Pero no es porque le hayan hecho nada malo. Todos pueden participar. O sea, los criadores, las personas que tienen sus gatos en la casa, sea criollo o no criollo, igual, pues, ves que hay muchos sponsors. Toda la gente, pues, que es amante de los gatos o que tiene cosas que tengan que ver con los gatos para vender, pues, igual pueden venir y participar como sponsor en este tipo de exposiciones. Nosotros traímos bengalí, que es esta raza, como la pueden ver. Trajimos exóticos, que es una raza relativamente nueva también, que son persas de pelo corto. Tú ves un persa exactamente idéntico, pero pelo corto. Y trajimos meinkun. La gran diferencia del meinkun es que es un gato muy grande. Es un gato, el doble o el triple del tamaño de un gato normal. Entonces, eso llama mucho la atención. Tenemos la especialidad de nosotros, es el siamés. Y tenemos british, como el que ven acá, el british, de pelo corto. Es un animal que tenemos incluso muy pocos en este color. Es el único que hay en este momento en la exposición. Es el momento de las finales. Para el segundo día de exposición ya van quedando los mejores ejemplares para la premiación. Muchas son las categorías juzgadas que convergen en la final. Es el todo por el todo. La mejor raza, el mejor pelo, color, comportamiento, en fin. Solo uno se dará el lujo de sobresalir. So, fifth best kitten. Ah, where are you? Ay, el gritor. Come on, you have to come out and be beautiful. Yes, you can come out and be beautiful. Come on. Come on. Oh, be still. Shh. Move back, sweetheart. Este es un bengal. No es feroz. Tiene miedo. No es feroz. Sí, you're all right. Es un bengal muy bonito. Oh, you're okay. Y es cinco más mejor gato. Es un exotic short hair. Es un person con el pelo corto con natural. Su cara es muy redondo. Su cabeza es muy redondo. Sus ojos son muy cobres. Sus orejas son muy chiquitos. Su cuerpo es muy corto. Sus piernas, piernas. Sí, sus piernas son muy fuertes. Y ella tiene un futuro muy bien. Es como crece un gato. Un gato. Sí, sí, usted es muy bonita. Cuatro. Okay. It's all right, honey. Okay. Este es muy pesado. Tiene mucho fuerza. Okay. Su cuerpo es como una caja. Sus piernas es como un pole que es redondo. Muy fuerte. I'm sorry, honey. Excuse me. Y dice, ¿qué? ¿Qué pasa? Van a hacer, sí. Okay. Su cabeza es muy redondo. Su cabeza es muy redondo. Sus ojos redondos. Sus frente es muy alta y muy redondo. Ah, su bigote es muy chula. Sí. Y sus, what are these? Eyebrows son blancas en una cara negro. Muy chula. Okay. You're very, very cute. He's wonderful. And he's third best. El tercero. Okay. That's un Abyssinian. Es como un pantarita. Cada hair, every hair, tiene cuatro o cinco rayas. Ella, he's shaking. He's scared. Él es tremosco. Okay. And he's beautiful. The hair is very resilient. A ver, yo tomo este y el, like, the hair goes back. It's very, very resilient. He's beautiful. A very distinguished looking cat. Very regal looking cat. And he's so playful. They look very, very regal, but they're very, very playful. And he's gorgeous. Yes, you are. Would you like to show them how you were interested in the feather, huh? Sí, ¿le gusta la pluma? Huh? El fin y el mejor. La mejor, la mejora, el mejora, el mejora? Whichever. La chiquita, pero el la mejor. Él va a nacer una futuro muy grande. Como un mamá y como... Wake up, honey. Como un mamá y como una gata en las exposiciones. Ella es una persian. Ella es cuatro meses. Ella es un tabby, brown tabby and white. Su cuerpo es de... Wait, 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 honey. De aquí, de aquí es mucho paro. Su chest, pecho. Su pecho es muy ancha y sus piernas están bien, crezando muy bien para su edad. Su cabeza es muy redondo. Su frente, su top head. Frente. Su frente es muy, muy alta. Sus orejas están bien para su edad. Sus ojos... El cubre? Cubre. No. Cobre. El cobre es muy, muy... Uygh... El cubre es muy... Por ejemplo, la vaca un aborado. Lo pecho, que Extension. Es muy grande. Es muy... Lo mejor. Mejor brown tabby and white. Mejor any color and white. She's my best Persian, my best long hair, my best Aubrey kitten. Bueno, continuando con la ola feminista de persas. Esta fue mi segunda mejor persa. Es una persa fantástica. Es muy joven, pero tiene la cabeza ya totalmente desarrollada. Con un tamaño realmente grande, casi una cabeza de macho. Tiene un buen cuerpo, una cola corta. Me encantan sus ojos. Muy, muy grandes. Miren el color, con un color maravilloso de un cobre oscuro. Tiene orejas pequeñitas, muy separadas. Un stop bien profundo. Una frente bombé. Una lindísima distribución del rojo y del negro. Y está muy bien presentada. Segundo mejor persa. Séptimo mejor gato adulto. Bueno, esta es una de las muy lindas sorpresas que tuve en Medellín. Este es un gato Himalaya, Silver Lynx Point, que realmente es una variedad difícil de encontrar y difícil de encontrar con las condiciones de él. El estándar pide un cuerpo compacto, corto, que lo tiene. Muy, muy compacto. Miren la colita, que tiene que ser corta, súper corta. Tiene una cabeza bien redonda, con muy linda marcación en los puntos. Tiene un muy buen stop, una buena frente. Ojos muy lindo color. A ver, mira. Ojos azules de muy lindo color. Acá mostramos un ojito. Fantástica textura de pelo. Muy bien presentado. Mejor Himalaya. Quinto mejor gato adulto. Este es un espectacular Meikun macho, que tiene dos años y esta raza termina de madurar. Le falta todavía crecer un año más. Debe estar pesando unos 9 kilos. Es la raza más grande de gato doméstico. Él tiene un cuerpo espectacular, con una cola muy larga, en excelente relación con el cuerpo. Una espectacular cabeza. Miren lo que son las orejas, con el link tip arriba, lo que es el morro. Excelente perfil. Tiene una muy linda marcación. Una muy linda textura de pelo. Realmente es un gato maravilloso. Mi mejor Meikun, cuarto mejor gato adulto. Un lindísimo ejemplar de la raza Bengal. Brown Spotted, con rosetas, como un leopardo. A mí me encanta su cuerpo, porque es totalmente muscular, un cuerpo duro. Tiene una buena cabeza, con las orejas bastante pequeñas. Es un gato que tiene muy buen balance cola, con su cuerpo y su cabeza. La textura del pelo es lindísima. Las rosetas son muy lindas. Es realmente como un pequeño leopardo. Y tiene algo extraordinario. La voz fantástica. Es un gato realmente lindísimo. Es mi mejor Bengal y mi tercer mejor gato adulto. Esta es una espectacular hembra de la raza persa, que tiene todo. Terrible tamaño para hembra, terrible peso, excelentes huesos. Miren lo que es la cola. Una cabeza soñada. Las orejas no pueden ser más pequeñitas. El stop muy profundo. El bombé perfecto. Unos ojos grandísimos, de un color espectacular. Una calidad de pelo fantástica. Distribución de colores perfecto. Y realmente estado perfecto. Su pelo está en un estado maravilloso. Es un ejemplar absolutamente fuera de serie. Continuando con el grupo feminista. Ella es mi mejor persa y mi mejor pelo largo. Este es mi mejor pelo corto. Es un siamés chocolate point. Realmente muy elegante. Miren lo que es el cuerpo, su colita. El largo de las patas. Que es lo que pide el estándar. Tiene una cabeza triangular. Con un perfil en un solo plano. Orejas grandes, abiertas en la base. Magnífico color de ojos. Y bien almendrados. De un azul muy, muy intenso. En forma de almendra. Muy rasgados. Muy lindo color en los puntos. Muy buena textura. Muy suave, muy sedoso. Realmente está muy bien presentado. Es un gato súper elegante. Mi mejor siamés, mi mejor gato del pelo corto. ¡Eso! Bueno, presiento que hoy no nos vamos a poner de acuerdo. Ustedes y yo. Porque eso se presiente en el aire. Pero igual vamos a votar. Los que voten a un gato, no votan al otro. ¿Quién vota por el siamés chocolate point? ¡Bien! 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 Casi empate, pero yo voy a desempatar. Aplauden al siamés segundo mejor gato. ¡Best in show!